¡Hola, linduras! Un día más en mi canal, yo soy Kimbrey Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Linduras! Como pudieron verlo, apreciarlo, saborearlo en el título, hoy le haré una... ¿Qué digo? Una. ¡Otra broma, Juan! ¡Qué triste! Y ustedes se preguntaron, ¿Ahora qué le vas a hacer? ¿Está contigo? ¿Que no se fue a Colombia? Pues, ahorita les explicaré cómo le voy a hacer esta broma. No, no está conmigo. Sí, se fue a Colombia, pero hoy... Hoy es el primer día que lo voy a ver después de dos semanas... Dos semanas de sufrimiento, dos semanas de dolor, dos semanas de no verlo. Y yo lo voy a recibir con una broma de embarazo, ¿verdad? ¿Catia? Sí. Pero vean, otra vez la Katia, mi cómplice, Katia. No, 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 no. ¡Ay, Katia, qué miedo! Katia, si tú un día llegas a ser la cómplice de Juan... Muerta. Muerta. Pero bueno, ya, linduras, ya, ya, ya. En tanto, chau, les voy a explicar así rapidín cómo le voy a hacer a Juan esta broma. Bueno, como ya les comenté anteriormente, hoy llega Juan. Y siempre que él llega de algún vuelo, yo voy por él. Pero esta vez, linduras, esta vez no será así. Hace rato tuve una llamada con él y me recordó que llegaba hoy. Y yo, pues, le dije que no podía pasar por él porque iba a estar muy ocupada. Él lo entendió y me dijo que estaba bien, que me veía en la casa. Tan lindo, mi chiquito hermoso, pobrecito. Si supiera, se ve que te voy a hacer una broma. Pero bueno, o sea, que él ya sabe que no estaré esperándolo en el aeropuerto porque voy a estar muy ocupada. Pero cuando él llegue, yo estaré aquí acostada, sin nada que hacer. ¿Cómo crees que reacciona, Katia? Yo según estoy muy ocupada, pero él llega y estoy acostada, viendo una película. Me voy a quedar como... ¿Que no estabas muy ocupada? Bueno. Pero cuando él entre por esa puerta y me vea acostada, yo voy a estar muy enojada con él, indignada, celosa, furiosa. Juan subió un video a su Instagram grabando un video musical, pero estaba rodeado linduras de un montón de chicas. Unas nada más eran brasier, otras estaban bailando, brincando, haciendo peleas de almohadas. Y bueno, ¿para qué les cuento? Mejor véanlo ustedes mismos. Y pues, bueno linduras, cuando él subió ese video, debo de admitir, de aceptar que sí me dio un poquito de celos. Pero es que entiéndanme un poco. Imagínense ver a su novio rodeado de un montón de chicas o a su novia rodeada de un montón de chicos. ¿Qué sentirían? ¿Nada? No lo creo. Yo sé que todo eso es súper, súper profesional. Las muchachas son muy profesionales, los que están grabando son muy profesionales. Pero es que eso no me quita mis celos. Eso no lo quita linduras. Y pues bueno, yo liberando y haciendo notar mis celos, le comenté esto. Linduras, no pude aguantar. Todos tenemos libertad de expresión y pues yo expresé mis celos. Entiéndanme, por favor. Y como yo le comenté eso en el video, Juan ya debe de saber que me dio un poco de celos. Lo debe de saber, está consciente. Yo sé que está consciente. Aunque nunca le reclamé nada al respecto por mensaje ni llamada. Pero con más razón voy a aprovechar para armarle una total escena de celos. Qué mala soy, no lo he visto. Ya está, concentrote. Tienes que estar preparada para ir ese momento. Yo sé que si le empiezo a reclamar lo de ese video y que estaba con las chicas y bla, 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 él me va a decir, ¿por qué no me reclamaste por mensaje? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué te esperas hasta hoy para decirme? Pues yo le diré que lo quería ver con él personalmente. Para ver si me estaba mintiendo o no. Ahí me voy a inventar algo, linduras. Yo sé que ahí me voy a inventar algo. Le voy a reprochar que se fue sin mí, aunque... ¿Por qué no puedo volar tantas horas? Porque pues nuestro bebé hay que cuidarlo. Le voy a decir que andaba ahí con todas las muchachas de volado. Aunque yo no sé nada, pero lo voy a decir. Y voy a reclamarle muchas cosas más, linduras. Hasta inventadas por mí. Oigan, pero si ven que me sale muy natural, que parezco enojada de verdad. ¿No es verdad, linduras? Sí, yo soy muy profesional. Ajá, sí, claro. Bueno, tal vez si me desquite un poquito, pero la mayor parte de lo que digan no será real, linduras. No lo será. Pero bueno, linduras, hay que comenzar ya con esta broma. Estoy ansiosa. Tengo que comenzar a acomodar todas las cámaras escondidas que vamos a dejar. ¿Dónde será bueno? ¿Dónde las escondimos para que no se dé cuenta? Yo digo que una hay de arriba y la otra debemos de poner dos. Para cuando él entre, que se vea su reacción cuando yo esté acostada viendo una película. Y la otra que sea ahí arriba, porque yo voy a estar aquí acostada. Entonces cuando él se venga, aquí vamos a estar como discutiendo. A ver, hay que comenzar a acomodar las cámaras. Ahí voy a poner una cámara escondida, porque como hay muchos cables, no creo que lo note. Miren, aquí es cuando me voy a dar cuenta que Juan está llegando. Aquí se va a ver cuando él llegue y para eso yo ya voy a tener todas las cámaras prendidas. Y acostada en mi lugar, viendo una película o en mi celular. Ok, aquí va una cámara y yo creo que aquí puede ir otra. Pero con esto un poquito más cerrado, miren. Y lo ponemos súper cerradito así. ¿Tú crees que se note la cámara? Te van a ver los rayos de grabar. Bueno, puede ser. No, nada más la podemos dejar. Allá abajo tirada no, ¿verdad? No. O ahí en el lado de la bocina tampoco. Sí, ya quise. Sí, bueno. ¿Qué tal si la acomodamos y vemos cómo se ve? Líderas, Katia y yo llegamos a la conclusión de que si escondemos esta cámara y la llega a ver, ahí va a sospecharlo. Mejor si no la escondemos se ve como menos malicia, ¿verdad Katia? Como que, ay, nomás la tiene ahí, o sea, grabado. Aparte no se ve que está grabando la cámara. Sí, o sea, no se nota. Entonces ahí está perfecta para ver la reacción cuando Juan entre por esa puerta. Ay, linduras, estoy muy nerviosa. De verdad, súper, súper nerviosa. No sé cómo vaya a terminar este video. No sé si Juan se vaya a enojar conmigo. Katia. ¿Tú qué sentirías si tu novio te hiciera eso? Yo me enojaría porque no te he visto durante dos semanas. Si todavía llego, me haces una broma. ¿Así me recibes? Dios, no. Pero ni modo, no creo que se enoje, no creo que se... No creo que se enoje. Yo también, linduras, tengo que saber cuándo parar porque a veces soy bien extrema y le sigo, y le sigo, y le sigo, hasta que termina mal. ¿Verdad, Katia? No, sí. Tengo que saber cuando ella decirle, ya amor, esto es una broma, tranquilízate. Chao. Tranquilízate y yo voy a hacer la histérica. Pero bueno, linduras, vamos a ver qué pasa con esta pequeña broma. Es que también me tengo que vengar de todas las que me ha hecho. Katia. Ya no me ha hecho ninguna. Ya no se ha vengado de mí. Solo yo me estoy vengando de él y es nada. Katia, cuando él se vengue, va a ser una broma muy pesada. ¿Tú sabes algo, qué? ¿O por qué te ríes así tan malvada? Katia. Ya te dije que tienes que ser mi cómplice. No hace nada. Bueno. Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa, en serio. Pero bueno, yo creo que todo va a salir bien. Espero que no se vengue, Diosito, por favor, que no se vengue, linduras. Ustedes no hacen coment y comente, vengate de la lindura mayor, vengate de Kimberly, vengate, vengate, vengate. No, por favor, porque si se va a vengar feo. Y le he hecho vale, le hice la de super trucha. Le hice la de la sangre y le voy a hacer esta. Y de ninguna de esas tres se ha vengado. Lo que me espera, linduras, lo que me espera. Pero bueno, linduras, ya sin hablar tanto, vamos a esperar a que Juan llegue para empezar con esta broma. Pero antes de que se me olvide, quiero mandar los saluditos prometidos a los que están suscritos a mi canal de música con las notificaciones activadas. Así que saludos para... Arroba jomimaciasbraf Arroba jomimaciasbraf Arroba lunarjimena Arroba luz.leni Arroba caroljombajopantojajombajoloalza Y para arroba jomimaciasbraf Gómez 26 Linduras, pues esos son los saluditos de este video. Si tú quieres un saludo, pues ya sabes qué hacer. Ve a mi canal de música, suscríbete y activa las notificaciones. Mándame captura de que estás suscrito con las notificaciones activadas a mi Instagram o a mi Twitter. Y yo te mandaré saluditos en un próximo video. Pero bueno, linduras, ya ahora sí voy a dejar esta cámara en su lugar para cuando Juan llegue y voy a sacar esas luces. Esa y esa. Así que manos a la obra. Ya, solo falta esperar. Ahora sí, linduras, vamos a acomodar esta cámara. Allá arriba. Ya vimos que casi no se nota. Ay, linduras, estoy muy nerviosa, de verdad. Súper nerviosa. Ay, ese tripié. Ese tripié. El tripié, apúrate, corre, 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 corre. Ahora sí, linduras, ya está todo listo para cuando Juanito llegue. Diositos, bendíseme, que todo salga bien, que esta broma sí se la crea. Que no sospeche nada, pero que tampoco se enoje. Diositos, bendíseme mucha suerte, comente, comente. Suerte, 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 suerte. Ahora sí, linduras, yo les comienzo a grabar en cuanto Juanito llegue. Ay. Ay. Ay, no puedo dejar de grabar. No se quieren ir, ¿verdad? Ay, qué güey, qué nervios. Me gustaba como si me iba a pasar. Yo estoy relajada, chateando, viendo Instagram. Chateando, 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 chateando. Ay, ay, me voy a grabar, me voy a grabar por aquí. ¿Verdad? Estoy muy nerviosa. Ahí está. A ver, no lo veo. Aquí están, aquí están. Aquí, 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 aquí. Y esa. Ay, ahí está. Mi guapo, hermoso, chiquitito. Ay, va. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahí viene. No, no, todavía no viene. Ahí está, ahí está. Ahí está, está subiendo sus cosas. Ay, va a venir por aquí. Ay, no. Ya, ya. Ahora sí me voy a poner seria, me voy a poner seria. Me cansé. Está súper pesado esto. Le voy a un maletón. Voy a comprar ropa. ¿Y eso? Mucha ropa. ¿Comerte? Mucha ropa. Pues sí, porque hago video. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Se nota? La vida. ¿Qué onda? También ha cambiado. ¡Guau! No puedo. ¿Cuánto mañana? Cuatro meses. ¿Cuánto? No. Sí. ¿Cuántos meses? Sí, me fuiste diez días. Pues ya pasaron cuatro meses. Te fuiste como un año. No, acá diez días. Te fuiste un montón. Dos semanas. ¿Qué días? Dos semanas. ¿De qué te ríes? Diez días. ¿Cómo que dos semanas? Te fuiste a dos semanas. Una semana y media. ¿Qué día te fuiste? No me acuerdo. ¿Qué? 20 y algo. Es que me rompió pancita. Qué felicidad. ¿Qué? No, no. No hay complicaciones nada. ¿Qué? No. No hay. 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 ¿Por qué no? ¿Eh? Que no ¿Por qué no? Pues porque no Wow, estoy sorprendido con esto, en serio Que onda, creció demasiado Ay, Dios Creció demasiado porque me pido mucho tiempo 10 días Sigue con eso Ay, Dios ¿Qué tienes? No, no sé, estoy amargada, enojada ¿Por qué amargada? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir con todo el tiempo? ¿Por qué amor eso lo hablamos? Sí, lo hablamos Y ya sabes que tú normalmente vas conmigo Pero no puedes viajar tantas horas No es recomendable Ay, pero te vas Para andar nomás ahí agarrando la piel y todo Si, si, la puerta va para mí ¿Y el video que subiste aquí? Ni hablamos bien del video que subiste aquí con las muchachas ¿Pues es un video oficial? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ya ni me hablaste todo el día ¿Cómo no? ¿Qué mentira? En la noche Te hice videollamada Hostia bien tarde ¿No vas a cien que no te enoje? ¿Quién sabe desde cuándo debes formar el video? No hablas ideas Y yo pensando que tú ya lo habías formar No hablas ideas porque esto se transmite el video Trabajando para que el sistema mejore lo próximo, a eso me voy. Sí, pero la testilla no tiene mucho para hacer el video que subiste, ¿por qué lo tienes que subir? Yo lo tengo que subir, para crear expectativa. ¿Qué tiene de malo? Yo sé, yo confía, no me siento. ¿Por qué? No tenías de malo. Yo me he estado pensando también en el tiempo de cuentas. ¿Cómo? O sea, que no puedo viajar y a eso tú te vas a estar yendo y vas a estar grabando videos. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy si no quieres? Eso se habla, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde me voy? ¿Por qué te quiero viajar? No te deje. ¿Por qué? Tú acertaste para irnos con toda tu familia para acá y te sirvió de que estabas con ellos, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Qué guapate bien, mira. ¿Por qué están en la caldita? Qué flow. Mira esto donde todavía ahí está. Qué hermosa. Te ves demasiado sexy. Es tan simple, sí. Qué mojo. Hijo, pero no sabes qué es. Mi nombre siente. No se quiere grabar. No se quiere grabar. Ah, pues a veces el niño debe ser igual que ella o algo. ¿Entonces? ¿Quién me conoce el tema? ¿De qué, amor? ¿De qué traes? Pues de lo que te estoy diciendo. ¿Qué te contesté? ¿Qué quieres que te diga? Pues ahora cada vez sales con más muchachas. Sí, pero no. ¿Qué me viste haciendo mal o qué? Pues en ese pedacito nada. No, en todo no hice nada mal. ¿Lo vas a saber? Yo como lo sé. Pues está muy bien. No necesitas estar grabando nadie. Agárate atrás de cámara. Lo grabó y se va. A veces que nadie está grabando. Sí. ¿Cómo no? A veces que nadie está grabando. Bueno, ¿y qué va a hacer uno ahí o qué? Tanta gente que piensa que... Pues yo sí. ¿Estoy tonto o qué? Se pueden hacer muchas experiencias. Ay, muchas experiencias de tener, ¿verdad? Pues no, pero... ¿Entonces? No me imagino cómo lo harías tú. Ah, mira. ¿Estás loca o qué? No. Está bien, hombre. Regáñame. Regáñame. Yo sé que estás así por... O sea que te vale. No, no me vale. ¿No te importa? Tú estás así porque estás embarazada. No. Estoy así porque es real. Cambios hormonal de mami no todavía. Sí. Yo también. No, no. Seguramente. Sí. ¿Por qué? No, no. Siento que te vas y ya. Haz lo que tú quieres. Y todo lo que ya está bien. Todo lo que ya está bien. Todo lo que ya está bien, todo lo que ya está bien. Pero te llegas y te quedas tan muy bonito y te quedas llegado. Todo lo que ya está en casa, ¿no? Sí, por eso a mí nadie se lo compró eso. Claro. Fui con el J, fui con el Leo. Les pueden marcarte, pueden pasar el video si quieren. Les marqué y no me contestaban porque también estaban dormidos. Sí. Sí. Tienes mujer a mí porque no te he mostrado que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Qué bonita te bella de. No, no vine a pelear, ¿no? Llego y quiero que me abraces, quiero sentirte. No quiero. ¿Por qué no? No quiero. ¿Eso es en serio? Es increíble. ¿Es en serio? Pues entonces, ¿qué voy a hacer? No, bravo, si quieres, video. Como mujer, simplemente. Pueden hacer muchas cosas. Pues hacer muchas cosas. No deberías de poner así. Solo que son cosas que ya hemos hablado muchas veces, tú lo has aceptado. O sea, nunca estoy en contra de lo que tú dices y sabes cómo me comporto también. O sea, no porque creas que estoy de idiota ahí, pues, con una chica y habiendo tantas personas. Yo sé que me pueden grabar, yo sé que me pueden hacer mil cosas. Tampoco estoy idiota, ¿sabes? Tengo que trabajar. Me cambié mucho el tiempo. ¿Ya sabías cuántos días me iba desde antes de que me fuera? No le agregué más, además me operé. Me pusieron la muela, me pusieron todo y, pues, obviamente eso aumentó. Pero ya lo tenía antes antes de irme. No se movió ni un vuelo, está igualito. Como yo te dije que me iba así, y tú aceptaste y estabas bien. Ya, no me quieras contentar así. No me quieras poner bien y que ya se me olvide. Hazte para allá. Hazte para allá. Hazte para allá y me das más coraje porque ya sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Ya sé lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Lo quiero hacer para que se me echa tu cabeza. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué es? Se entiende que no. Ya. Ay, Kimberly. Sí, se te botó la pancita, pero también una celomorada. ¿Sabes algo o qué? ¿O te dijeron algo? Dice algo. ¿Qué te dijeron mentirosa? Son muchas cosas. No, no son mentirosas. ¿No te muestran? ¿Te muestran algo? ¿Te muestran algo? ¿Te muestran algo? ¿Cómo te lo voy a demostrar? Solo me dicen. Porque son mentiras y todos te dicen porque son mentiras. ¿Qué te dijeron mentiras? ¿Qué te dijeron mentiras? ¿Qué te dijeron mentiras? No, es que tu cabeza la había usado como tres días y se me acabaron la limpia. Ay, qué hermosa, un piñón, un piñón, un piñón, un piñón, un piñón, mamón, la panza, te he vuelto loco, es lo que me hace. Ojo, todavía no sabe, ya son cuatro meses, ¿no? Sí, ya son cuatro meses. Cuatro meses. Hay un estudio que te puede hacer por sangre, pues tal vez con eso puedes saber. Oye, yo estoy agregando el cuartito, ¿no? Yo no lo voy a arreglar. Yo no sé, yo no lo voy a arreglar. Pues, ¿qué traes? No, no soderá mucho por bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No es por esa tontería? Sí. ¿Pero qué hice? Que con eso ya se acabó. No sé. No me quieres creer. Pues, me estás diciendo que te dijeron algo, que... Ya, ni siquiera fui por ti porque no, porque no estoy bien, no estoy porque estaba ocupada. Y si no te había dicho nada es porque lo quería hablar en persona. Pues, qué buena eres, ¿no? A mí estoy molesto y eso no te dejaría ahí sola en el aeropuerto. Pero, mamá, sin embargo, no estoy molestando, no quiero llegar a pelear. Quiero llegar a estar bien. Me soñaba. Me soñaba a mi hijo. No puedo. ¿Cómo me vas a creer? ¿Por qué? Porque no. Oye, mal. No, mal estar de la cabecita. Pues, sí, estás muy guapo para mí. ¿Quién te ríe? ¿Quién te ríe? Ya. No hagas eso, eh, porque me voy a enojar. ¿Para qué te da risa? Me voy a enojar más. De verdad. Sí, ya lo quieres. Ya. Ya, me da más coraje porque sé por qué lo haces. Ya. ¿Cómo que sí? No quieres que sigas sacando cosas. ¿Qué cosas no vas a sacar? A ver si... Pues, ¿qué andas de volado? ¿Con quién? Con las muchachas. No. No saben ni cómo lo comporté. Hasta sangró un bebé yo, pero no. ¿Por qué? O sea, se siguió trabajando enfocado en lo que tenía que hacer cuando comenzó. ¿Y qué más? No hay que ver si el tema. ¿Qué más de qué? El tema. ¿Qué más de qué? No pasa nada. No hablaste con nadie, andabas ahí porque yo te conozco como eres. ¿A hablar de qué? O como... No. ¿Qué chistote? ¿Qué chistote? ¿Abiéndola? ¿Haciendo a reír? No. ¿No? ¿Mal amor? Sí, ya. Ahora dices que es normal. No, ni tú te entiendes. No, pues tampoco es como que, ay, voy a estar con la cara de p***. O sea, estaba normal, feliz, alegre, conviviendo. Ah, por eso, por eso. Es lo que yo quiero saber. Estabas conviviendo alegre con todas. No, estaba con el lobby de Jesús porque estábamos conviviendo porque se tenía que ver la fiesta. O sea, ¿qué quiere que esté enojado? Pero fuera del video. ¿Qué tiene fuera del video? Fuera del video no, ¿no? Terminó y se fueron. Terminó y se fueron. Ni una. Ni una. Ni una. Ni una. Porque sí ha seguido. Pero porque estaba haciendo dinámicas. No, 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 no. Salí todo y nada. Estaba haciendo dinámicas por la canción. No, 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 no. ¿Qué trae? ¿Cómo te extrañaba yo? No, no sé si tú, pero yo sí. ¿Qué quiere? Bueno, sí, a lo mejor ya, ya. ¿Ya qué? Ya. Yo estoy aquí. ¿Qué quieres? No sé. Aquí tengo. Sí, sí, es fácil para ti. Sí, sí. Me vas a decir y ya. Estás mal. ¿Por qué? Tú estás mal. ¿Yo por qué? Porque sí. Yo te respeto y te digo, si ya no quieres que vaya, pues ya no voy. Si quieres que vaya a Colombia hasta que tú vayas conmigo, pues vamos juntos. ¿Qué tienes? Eso no me importa. Mejor. Tranquila, Ana. No hay otra guía. ¿Tu carquilla qué, mejor? ¿Por qué no? Estás loca. Si quieres, sí. No quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí? No hay otra guía. ¿Puera qué? ¿Qué pasa? Chiquito, que nunca sampueste por esa cosita. ¡Ya! ¿Qué pasa con ti, no? ¡Venme, hijo! ¡Hombre, eso me da mal! ¡Pensá en serio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Qué me leí! ¿Qué te estás pasando, no? ¿Qué te estoy jugando? No tengo que estoy jugando, pero te estás pasando. ¿Y qué hago si yo creo que yo siento? ¿Pero qué? ¿Estás actuando mal? Estás dejando llevar, yo no te voy a dejar que te sigas ahorita. Estás embarazada. Te vas a arrepentir, vas a ver. Entonces no voy. ¿Por qué te vas a ir? No, siento que yo te juro, que sí hiciste. Siento que hiciste, que sí hiciste. Sí, ¿qué? ¿Y quién te lo asegura? ¿Quién? Estás loca, deja de estar en la frontera. Ya no voy a ir, ¿qué quieres? Ya no voy, ya no voy. ¿Ya? Me voy, entonces, ¿me voy a ir a estar acá? ¡Que ya no voy allá! No, pues es que ya fuiste. Y ya hiciste. ¿Quién te asegura? Si una vez salí en la noche y te pedí permiso, una vez de todos los días, fue porque me estaban invitando, invitando. O sea, para no verme tan mal, así de no, siempre encerrado, siempre... Luego todo el tiempo te hablaba, ¿qué te respondes? ¿Qué quieres? Tenía que ir y lo sabes. Pues entonces no me siento a gusto, es que no me siento a gusto, ¿qué quieres que haga? Pues relájate. Ya me intentaron relajar, todos esos días que te fuiste. Nunca te dije nada. Sí. Yo no te dije nada, porque estaba intentando relajarme y aguantarme. Subiste el video y no te dije nada, no te mencioné nada. No, pero ayer hablábamos, ¿todas bien? ¿Qué te pasa? ¿Por eso? Ya te dije que es porque hay que ir a hablarlo en persona. No te voy a decir, la voy a ir o quiero terminar con llamada. No te voy a decir, la voy a ir o no me he oído. ¿Qué te pasa? No te dije nada. ¿Qué te pasa? Pues no te dime qué hacemos. Estamos así, estás loca. Hemos pasado por cosas más feas y no hemos terminado. Puede que para ti esto no sea feo, pero para mí sí. Pero ¿por qué va a ser feo? Si no hice nada. No me estoy burlando. No me estoy burlando porque no hice nada. Es fácil decir, no hice nada, no hice nada, no hice nada. Pero también es fácil decir que sí hice cuando no sabe realmente porque no tiene ninguna prueba. No sé cómo lo puedes asegurar, no puedo estar peleando. ¿Y tú cómo lo puedes asegurar? No quiero pelear, quiere pelear, quiere transmitir esto en serio al niño y a tranquila. Dímelo como quieras, que me le llame. ¿Como quieras? Entonces me voy. No, no te vayas. Te estoy diciendo que como quieras. Esta es tu casa. Tú te quedas aquí. Yo me voy si quieres. Si quieres que me vayas, me voy. Pues vete. ¿Estás segura? Sí. Pues prefiero irme para no estar peleando y que no estés. Pues vete. Ay, vení para estar mal. Que siempre andas, hermano. No, no sé lo que pasa. ¿Pero por qué tanta insistencia? Pues porque ya te dije. ¿Estás segura? Muy segura. Muy segura. Sí. Estás loca. ¿Por qué? Hay otra vez. ¿Qué puedo traer? Sí. ¿Qué crees que debo de otra vez? Te siento extraña. ¿Por qué? Pues es raro esto. Es normal. Lo fuiste muchos días. Me iba un mes y medio antes a Tijuana. ¿De qué hablas? Mucho tiempo. Pues sí, pero ¿qué tiene diferencia? Era peor, ¿no? Un mes y medio a diez días. ¿Quién tiene diez días? Y más que tú, lo aceptaste. O sea, no es como que yo lo hice porque quisiera. Dime. Quiero que te relajes. Tú estás mal. Hay que acostarnos. Si no me vamos a hacer caso, entonces me voy a ir y ya, ¿eh? No sé qué decir. Creo que estás mal. Me voy. Me voy. Espérame. Voltearte un poquito con una. No, es que no estoy bien. Quiero ver tu silueta. Entiende que no estoy bien. A la mierda. Ay, ya me voy, pues. Ey, qué tranquilo. Espérame. Pues entonces, ¿qué hacemos? Tranquila, amor. Tranquila tú y habla conmigo. Yo me... ¿Qué? Sí. Sí. Entonces... Cuéntate. Ya. Ven. Ya. Por favor. Ven siempre, ven. Ven siempre, ven. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, ¿qué amor? Hazme caso. Está ahí. ¿Pero de qué es? Muy tonto lo que me estás queriendo. ¿Por qué? Es lo que yo quiero. Tú así eres volado y no creo que cambies. Qué simple eres. Deja irme. Te he demostrado tantas veces que he cambiado. O no. No sabes. Ay, no. Es lo malo que siempre me atacas con el pasado, con cosas que... Nunca puedes olvidar bien, de verdad. Perdonar. Pues no te estoy atacando con el pasado, te estoy atacando con algo que pasó. Ya, ya. Tranquila. Ya. Si no pasó nada. Te lo estoy diciendo de verdad, te lo juro. Estoy sincero. No pasó nada. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Y mi hijo qué? ¿Eh? ¿Qué? Pues visitarlo. Seguramente. Ya, pues. Solo quiero que tomemos una decisión y ya. ¿Pero de qué? Ya te dije. Es que estás loca. Estás loca ya. Estás loca. No sé qué te pasa. Pero tranquila. Me voy a ir ahorita si quieres. Voy a volver a ratito. ¿A qué? ¿A qué voy a volver? A platicar. Estás mal. Estás exaltada. No sé qué te pasa. No. Estoy bien. No me exalté otros días. Estoy bien. Ya lo pensé mucho. Estás loca. Ya lo pensé un montón. Estás loca. Ya, ven. No te quiero jalar. Ya lo pensé mucho, eh. Es en serio. Solo acepto la decisión y ya. Estás mal. Estás loca, amor. ¿Qué comiste? Tengo hambre. No he comido. Nomás desayuné. Vamos a comer algo. No voy a salir a comer. No voy a comer. No voy a comer. Ya, entiéndelo. Tengo mucho que hablar del coral. Quítate eso. Nadie te va a negar a tu hijo. Yo sé. Entonces. Estás loca si lo haces, ¿no? Sí. ¿Más? ¿Entonces? ¿Entonces qué? Me voy. No te vas a ir de aquí, amor. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Me voy. ¿Yo si quieres? Pues ya. Que siempre eres, amor. Piensa bien las cosas. Ya lo pensé mucho, mucho lo pensé. Piensa bien las cosas. Me voy a ir. Piénsalo bien. Me hablas. ¿Y a qué te voy a hablar? Si ya lo pensé todo, lo pensé todo. Pero que estabas mal. Porque no hice nada, o sea. No tienen ningún argumento, nada. No sé qué te pasa. Pero es otra cosa, tú. ¿Qué puede ser? Pues no lo sé. No lo sé. No sé quién te lavó el cerebro esta vez. Nadie. Pues... Pues así me has dicho. Y resulta que siempre te he terminado el cerebro. Aguanta. A mí se ríe. ¿Qué amor? ¿Por qué lloras? ¿Qué? 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 Amor. ¿Por qué lloras? ¿Es una broma? ¿Es una broma? Con esa cámara está volcándose. ¡Mira! ¡Se apagó! ¿En qué momento? ¿Estás grabando con esa cámara? Sí, pero hace rato yo la vi prendida. Ay, no lo puedo creer. Pero eso sí está grabando. ¡Tampoco! ¡Ay, Dios mío! Linduras. Me di cuenta demasiado tarde que las cámaras dejaron de grabar. Qué bueno. Amor, ¿por qué? Por suerte estaba grabando el audio. Por suerte, ¿eh? Porque no lo iba a grabar. ¿Y se puso a llorar? ¿Que lloraste? ¿Sí se grabaste? El audio sí. Este video no. ¿Por qué te fuiste a llorar? Es que me dio mucho sentimiento, cariño. Es que... Cada que te decía, vete. Y yo sentí en mi corazón. No, ¿por qué? Quería llorar. Estás loca. Pero amor, te amo. Te fuiste a mi amor mucho. Qué recibimiento tan lindo, ¿no? Llegar. Cansada. Y con una bromita. Yo ya lo sospechaba. De hecho, estaba buscando las cámaras por todas partes. Y vi esa cámara. Esa cámara está ahí. Pero esa cámara estaba apuntando hacia allá. Y dijiste, no, no creo. No, porque... Normalmente siempre dejamos las cámaras por todas partes. Pero... Buena broma. Me la creí, de verdad. Tengo que reconocerla. Ay, no, amor. Te juro que mi corazón se partió en dos. Cada que te decía, vete o me voy. No, no. Estoy payaso en la boca. Yo dije, ¿qué le pasa? Yo estaba así como que... En mi mente. Con los cambios del embarazo. Tengo que soportarla. No me exalté por lo mismo. Pero sí, sí me estaba molestando. Porque dije, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando esta lucha? Me iba a ir, me iba a ir. Pero un ratito. Iba a volver. Me iba a volver. Me dijiste. Loquita. Ay, sí, Linduras. No pude aguantar. Y es que me enseñó su tatuaje y me dijo... Y yo... Y empecé a llorar y lo abracé. Ay, no. Pero es que ya tenía ganas de llorar desde hace rato. No puedo ser tan cruel. Porque este tatuaje, pocos lo saben, pero simboliza mucho en nosotros. Sí, muchísimo. Ay, pues bueno, Linduras. Espero que les haya gustado mucho esta broma. Esta broma mal grabada. Ya sé, maldita tía, porque siempre me pasa lo mismo. Ay, no. Ay, mujer. Pero bueno. Te amo, guapo. Yo también. Te extrañé. Yo también. Muchísimo. A mi bebé. Guau, qué impresionante. No lo puedo creer. Ay. Ay. Amor. Solo te pido una cosa. No te vengues de mí. Te he hecho muchas bromas y no te has vengado. No. Sí, sí me voy a vengar. No te vengues, amor. Por favor, te lo pido. Si lo mereces, hijita. No, amor. Sí. No seas así. Si lo mereces. Qué sexy. No seas así. Qué sexy. Cada que me decías eso me daba mucha risa, pero me aguantaba. Y bueno, linduras, espero que este video les haya gustado muchísimo. Si les gustó, sería importante que dejaran su lindo like. No like si quieren que me vengue. No, no, no. No, no, no. No le den like, linduras. No le den like, por favor. Y no me como porque no sé. No, ya. Ya, 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 ya. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y así formarás parte de esta nueva familia. Nueva. Nueva. Un poquito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. Así es. Adiós. Bye. Te amo, guapo. Bye.